de liga. Está con nosotros para charlar aquí en el piso Tiziana Pereira, que es la entrenadora. Nosotros hace un tiempo, se acuerdan, ya les contamos sobre el cheerleading. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien a ustedes. Bien, bien. Felicitaciones, antes que nada. Muchísimas gracias. Contanos un poco esta participación que pone la rioja ahí en el podio, en el lugar alto. Y bueno, nos venimos preparando desde febrero ya con la pretemporada. Empezamos en febrero viendo todo lo que es la parte física, que es lo que se ve en la pretemporada, que nos prepara para todo el año. En marzo nos mudamos hacia el Colegio Federalito, que es donde estamos dando clase ahora. Y ya empezamos con los objetivos, obviamente con todas las profes, con el equipo de profes, con todos los objetivos que teníamos puesto para la primera competencia. En el sentido de niveles, hasta qué elevaciones o hasta qué, digamos, rango de nivel podíamos llegar. Así que bueno, lo que nos proponemos, intentamos lograrlo siempre. Y bueno, se pudo. ¿Lo lograron? Se pudo lograr, sí. Contanos cómo fue el certamen. Bueno, me imagino que como toda competencia dura. Obviamente, sí. Más que todas, para las más chiquitas, encima, tenían mucha competencia comparado con los más grandes. Así que bueno, estaban un poco nerviosas. Hay nenas que era su primera competencia. Así que bueno, intentamos siempre como relajarlas un poco. Decir de que es un juego. De que ellas van, entran al tapete a jugar y a divertirse y a hacer lo que les gusta. Así que bueno, no son una genia total en todos. ¿Varias categorías eran? Sí, nosotros llevamos cinco grupos. Bien. Cinco. Eran las más chiquititas. Había dos grupos de más chiquititas. Uno que competía en nivel uno, otro en nivel dos. Un grupo de juveniles, adultos. Y dos grupos STUM, que son de a cuatro. Se compite, es una elevación en la cual muestra una coreo y de eso teníamos dos. Qué lindo. Buenísimo, buenísimo. Profe, bueno, el entrenamiento y toda la preparación, decías desde febrero, viene creciendo. Un deporte que viene también instalándose de otra manera. Ahí vamos compartiendo también algunas imágenes para los que nos siguen en Multimedia Unlar. Esto fue en el certamen. Sí, sí, este fin de semana fue. Bueno, eso es un grupo de STUM, que les explicaba que son día cuatro. Sí. Presentan una coreo, ellos de un minuto, que es una elevación tras elevación. Mientras menos tiempo, la chica que ahí va a volar, mientras menos tiempo esté en el suelo, es mucho mejor y va sumando más puntaje. Ah, mira. Ah, bien. Y sí, los entrenamientos, por ejemplo, la última semana, la semana pasada, fueron todas las semanas. Todas las semanas y era coreo tras coreo con todos los grupos. ¿Cuántos deportistas participaron en total de todas las categorías? Cuarenta y tres. Bien. Contemos, recordemos un poco, nosotros hicimos hace un tiempo una entrevista donde, bueno, contamos un poco cómo va creciendo aquí en Los Rioja, como bien decía Maya. ¿De qué se trata esta disciplina? Bien, el cheer consiste en realizar una coreo que dura dos minutos treinta, en la cual se ven elevaciones, pirámides humanas, destrezas, que es como la parte de gimnasia, digamos. El chico hizo su propia técnica juntando el parkour con la gimnasia deportiva, las mezcló a las dos e hizo su propia técnica. Y saltos. Eso se fusiona todo y se hace una coreo, en la cual también se trabaja mucho la coordinación, ya que mientras más coordinado, más nivel de flow tiene la coreo, más puntaje tenemos. Claro, qué desafío la coordinación, para la vida misma, digo, en realidad, pero digo, en este caso, bueno, ni más ni menos están en un sartamen de competición. Y además tenés que trabajar, profe, el hecho de que se conozca el mismo grupo, ¿no? Exactamente, sí, es confiar en tus compañeros. Por ejemplo, yo cuando entreno, yo soy en top y flyer, que son las que están arriba. Es confiar... O sea, las que saltan. Sí, es confiar 100% en tus bases que te agarren, digamos. Y las bases, claramente, de que la chica de arriba no lo golpee. Claro. Es así. ¿Cuánto se terminan elevando, aproximadamente, o cuánto se puede llegar a... o cuánto se llega a elevación? Digo, desde que te... bueno, te elevan para arriba, te tiran. Ahí, no sé, ¿cuánto es lo máximo que te pueden elevar? Y todo depende de las bases que tengas abajo. Siempre se usan tres a cuatro bases y todo depende de la fuerza y la técnica que tengan ambos para poder llegar muy alto. Mientras más alto, por ejemplo, el tema de las lanzadas estén, mejor puntaje tiene. Claro. Mejor puntaje de dificultad. Y después, bueno, están las elevaciones que son en las manos de las bases, que pueden ser a dos pies, a un pie o con las manos. ¿Se necesita mucha fuerza física, mucha fuerza muscular? Sí, pero va más que todo por la técnica. Por ejemplo, yo mucha fuerza no tengo de por sí, pero usando la técnica puedo hacer distintas elevaciones como base. ¿Qué bases son las que están abajo? Tendiendo buena técnica es la clave. ¿Qué edades participaron? A partir de los seis años participaron en esta competencia. De los seis hasta los diecisiete participaron en esta fecha. ¿Y se van sumando cada vez más chicas? Sí, ahora, por ejemplo, se nos sumaron un montón de nenes que nos están preguntando, tanto de más chicos como más grandes, hasta de veinte. Nos empezaron a preguntar desde hace... el otro día estuvimos en lo de pádel. Bueno, entonces desde ahí nos empezaron a preguntar. Obviamente dijimos que tendría que empezar en septiembre luego de la competencia. Así que bueno, justo ayer tuvimos una clase con los infantiles y ya se empezaron sumando. Bueno, estamos hablando con Tiziana Pereira que es entrenadora del Condor Shirley Leading Club que, bueno, este fin de semana tuvo grandes resultados. Conta un poquito, Tiziana, cómo es ese proceso de entrenamiento. Digo, cuántas veces por semana entrenan, en qué consiste, en qué implicas entrenarse. Un poco esto que vos decías, más allá de la fuerza hay una cuestión de estrategia también y de destreza. Sí, sí, sí. Bien, dependiendo de los equipos, son dependiendo de los días que tienen de entrenamiento. Por ejemplo, los que compiten en el nivel uno, que son los más chiquititos, ellos entrenan solamente dos días a la semana. De igual manera, como les dije recién, acercándose a la competencia van todos los días. Después los más grandes y el grupo también infantil, que ya está en nivel dos, ellos van tres días a la semana. Entrenan dos horas, así que tenemos una carga horaria bastante potente comparado con otros equipos en Argentina. ¿Y van hombres y mujeres? Sí, es mixto. Sí, sí, sí. ¿Y el entrenamiento también es mixto? Digo, ¿compartido? Sí, 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 porque se suben entre ellos, digamos. Los chicos pueden ser bases, spotter y también pueden subir. O sea, no es que solamente la mujer puede subir arriba. Bueno, ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes. O sea, esas son las más chiquititas. Ahí están, los representantes riojanas. ¿Qué otras provincias participaban? Ahora es la Liga Centro, en la cual están Córdoba y Santa Fe, conjuntamente con nosotros, la Rioja. Ah, bueno, me imagino que serán provincias que tienen un buen nivel. Sí, Córdoba tiene muy buen nivel y tiene una cantidad de equipos porque fue donde se creó el Chir. El Chir empezó en Córdoba, así que está repleto de equipos. Pensaba también en este interés genuino que se está despertando. Contabas lo de Padre el otro día. ¿Por qué crees que gusta tanto? Yo creo que por las elevaciones que se ven, ya que a veces se ve a chicas volando prácticamente. Entonces siento que eso llama mucho la atención. Y también la energía que se transmite. Es porrismo viene a ser el Chir, entonces como animación. Esa energía que se transmite siento que llama también mucho la atención. ¿Cuántos actualmente tiene el club? ¿Cuántas personas tiene el club en total? Y estamos manejando casi como 60 personas, me parece. ¿60 personas? Bueno, y de esos 60, 43 participaron. 43, claro. Sí, hay unos que no pudieron participar lamentablemente en esta fecha. Y después tenemos a los babies, a los más chiquititos, que bueno, ellos no viajaron. Pero sí, los tenemos, son de 3 a 5 años. ¿Cómo hace la gente que se quiera sumar? Nos contacta a nosotros. Tenemos un Instagram que se llama Cóndor Chir Club. Chir va con 2 G, guión bajo L R. Y de ahí nos hablan, nos dicen para qué edad es. Y ahí les mandamos toda la información dependiendo del grupo en el que quieran participar. Tienen que pagar una cuota, digamos. Es como cualquier actividad que... Sí, 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 ya que es una institución privada. Nosotros lo tomamos como un colegio, digamos. Se paga la cuota, tenemos los trajes, por ejemplo, ese es el de competencia. Es como si fuera un uniforme de gala del colegio. Y después tenemos el traje de entrenamiento también. Claro, claro, claro. Profe, ¿cómo hacen con la música? ¿Qué tipo de música se usa? La música es como, es instrumental, digamos, de más que todo como un tipo electrónica, se podría decir, ya por los golpes. Entonces, hay que intentar coordinar lo de la coreo con los golpes de la música. Mientras más vaya coordinada la música con la coreo, también lleva más puntaje. ¿Tienen ustedes, digamos, me imagino que como una disciplina que además es un poco novedosa, probablemente para los Rioja, algún otro financiamiento? No sé, pienso de pronto en políticas que desde la Secretaría de Deportes se incluyan para, bueno, financiar. Hay mucho costo también para viajar y demás. Sí, sí, sí. Es un deporte como es amateur, es totalmente, lo bancamos nosotros. Es así. Entonces, sí, siempre nos ayudan desde el gobierno, también, bueno, está el Profe Córdoba que siempre que le pedimos algo intenta hacer lo posible para poder ayudarnos, ya que, bueno, tenemos bastantes gastos en los viajes. Entonces, todavía, digamos, no está incorporado, a diferencia quizás de otras disciplinas, como algo que se tenga como, bueno, financiar desde alguna política concreta. Todavía no. Todavía no al 100%, de igual manera como les digo. Si hay alguna ayuda que necesitemos, en ellos, bueno, siempre están y intentan hacer lo posible para ayudarnos. Y vos, Tiziana, ¿cuándo arrancaste? ¿Y por qué? Yo empecé, fui parte del primer grupo de CHIR acá en La Rioja, en Yanni Campos. Sí, sí, estuvimos con él charlando ese tiempo. Entonces, bueno, ella es el que trajo el CHIR acá en La Rioja y nos contactó, nosotros, yo vengo del circo y de la gimnasia artística. ¿Eso te dio mucho base o no? Claro, sí, un montón, un montón. Entonces, ya más o menos la conocí yo a ella del circo azul, así que, bueno, nos llamó un día y, imagínate, yo feliz porque era lo que veía en las películas, digamos. Y era la combinación de la gimnasia y del circo. O sea, era perfecto, sí. Entonces, yo me acuerdo que llegué re contenta a mi casa, ¿no? Y le conté a mi mamá, entonces... Encontré lo mío, dijiste. Sí, voy a probar, le digo, mamá, para ver qué onda. Le dije, mamá, bueno, bueno, andá. Entonces fui y, nada, me re gustó porque, como les digo, es la combinación de los dos. Mirá, qué interesante porque hay mucha gente que, bueno, en el caso de Yanni también, venía del circo, digo, tenía como esa base. Y está bueno pensar que es una disciplina alternativa también para, si te gustan las destrezas que te implica el circo, los circenses, ¿no? Sí, 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 es la combinación literalmente de las dos. Y lo lindo fue cuando fuimos al primer nacional, que fue en 2021. Es como que ahí sentí la diferencia entre la gimnasia y el cir, que fue lo que me hizo llevar a elegir el cir y dejar la gimnasia, el ambiente. De por sí es una competencia, pero es una competencia sana que se observa. Los equipos que compiten contra vos, tus rivales, te están alentando todo el tiempo. Entonces, bueno, eso... Qué lindo eso, porque son duros los ambientes de competición. Sí, es re lindo comparado con la gimnasia, es mucho más lindo. ¿Y por qué crees que hay como más...? Yo siento que como es el espíritu cheer de animar todo el tiempo, entonces siento que eso es como que lleva a que las competencias sean como más tranquis, en el sentido de uno más relajado, obviamente, sin olvidarte que estás compitiendo. Claro, más preocupados en la energía que se generan que en la competición sin dejar de competir, obviamente. Obviamente, sí, sí, sí. Bien. Acércate un poquito, Tiziana, ahí en el micrófono. Y bueno, y decías, empezaste así y bueno, ¿cómo terminaste de entrenadora? Yo, esto fue en 2021. En 2022 abrieron la escuelita, así que bueno, yo de jodido un día, es como que dije, bueno, voy a ir a ver qué onda ayudarlos. Entonces empecé como ayudante a los 15 años, en 2022. Empecé, iba a veces, de vez en cuando, y me empecé como a centrar más ya para fin de año en el nacional, es como que ya estaba más fijo, de que iba más veces. Y el año pasado ya sí me hice más cargo de todo un grupo, de dos grupos, disculpen. ¿17 años tenés? Ahora sí tengo 17. Ah, bueno, entonces tenés todavía para fin. Un montón. Sí, claro. ¿Qué sería como el objetivo quienes practican esta disciplina? ¿Dónde te gustaría estar? Si te pregunto, ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿O de 3? ¿O de 2? Sí, el objetivo de por sí que tenemos nosotros como un club federado que somos, es obviamente llegar a que nuestros atletas formen parte de la selección argentina. Ahora, si bien tenemos, me parece que son 12 las nenas que ya hicieron su primer tryout, que es una evaluación para la selección, para el año que viene. Así que bueno, estamos en distintas pruebas para ver si pueden llegar a formar parte. ¡Qué bueno! Así que sería eso, el mundial, por ejemplo, ahora en este mes es el Panamericano. Bueno, así que yo creo que llegar a algo así, yo por ejemplo como deportista ya lo viví a un Panamericano en 2022. Así que bueno, como entrenadora también me gustaría llegar a eso, de llevar a una de las nenas a formar parte de un seleccionado, que es lo más importante y lo que siempre un deportista sueña. Ahí estamos viendo en pantalla quienes nos siguen a través de YouTube, algunos de los videos hay que nos facilita Raúl, nuestro compañero, y que además pienso, si ya tenés la posibilidad de seguir haciendo carrera en la selección, ¿hay como un camino para mejorar, para perfeccionarte, para aspirar a algo más? En sí, o sea, nosotros por ejemplo todo el tiempo estamos haciendo capacitaciones, tanto nacional como internacional, entonces eso es lo que nos ayuda bastante. En el tema de selección, bueno, conoces a un montón de personas, conoces a los mejores de los mejores en el Chile, entonces eso te contra mil ayudas. ¿Tiziana? ¿Y la familia? No, chocha. Porque veo ahí todo un espíritu, o sea, o al menos se veía más allá de la chica, muy familiar. Sí, no sé si pasaron creo un video recién de la tribuna, de todos los papás alentando. Sí, por eso. Sí, sí. Bueno, en eso consiste, los papás, es como, ¿vieron las canchas de fútbol? Es algo parecido, tipo, así tienen que alentar, así les decimos nosotros. Llevan porras, globos, había unos que habían llevado unos redoblantes, de todo, o sea, ha ido full. Sí, súper engancha. Sí. Qué linda. ¿Y cómo nos va a nosotros como selección a nivel nacional? Bastante bien, que digamos, para ser nueva. Nueva. Nueva acá, es muy nuevo el deporte acá en Argentina, recién tiene 15 años, comparado con, por ejemplo, Chile o Brasil, que ya tienen un montón de tiempo en el Chile, y hay que hablar de Estados Unidos, obviamente. ¿Pero hace 15 años está federado? Digo, la selección argentina, digo, ¿hace cuánto participa de...? Si no me equivoco, empezó a participar en 2012, me parece. En 2012 empezó a participar en los mundiales, que se hacen todos los años en Estados Unidos. Ah, ¿todos los años tienen mundial? Sí, se hacen en Orlando, ahí van. Y el Panamericano ahora se está haciendo cada dos años. Este año toca en Canadá, ahora. Para mí es un mundo, ¿no?, de conocer todo esto. Qué suerte que tengamos representación, Johan. Ahí está, Miran, lo que decías, de la tribuna. Sí, no, súper alientan, cantan todas las canciones. Qué pilas están, ¿no? Sí, no, no se imaginan, están, pero chochos todos. Qué lindo. ¿Y quiénes son los mejores del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, porque es donde se creó, es como que están todos. Y vos vas viendo en cada mundial, y es como que decir, no puede ser que cada año avancen más, y vayan haciendo cosas más difíciles. Como que siempre intentan imitar a todos Estados Unidos, obvio. Claro. Y ahí están todas las capacitaciones, son todos de Estados Unidos. Qué lindo. Felicitaciones, Tiziana, en nombre tuyo, bueno, a todo el equipo, y que sigan así, que sigan los logros. Y ojalá, también digo, ya es un deporte federado, ojalá también existan políticas para fomentarlo. Sí, 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 eso es súper importante. Ya que, bueno, el deporte federado te lleva a todo, o sea, te hace la carrera deportiva, básicamente, porque tenés ya el proyecto deportivo de poder formar una selección. Así que, es fundamental. Y sí, ahora nos estamos ya preparando, o sea, volvimos, bajamos el colectivo, y ya empezamos a preparar para el nacional, que es ahora en La Pampa, en noviembre, en diciembre, perdón, el 1 de diciembre. Bueno, ya nos están mal acostumbrando a ganar, así que... Sí, eso decíamos, yo no sé cómo las nenas van a hacer el día, espero que nunca les pase, pero el día que lleguen a perder, no sé, o salieron en segundo puesto, las más chiquititas desde que empezaron salieron en primeros. Y encima que tienen competencia, eso decíamos, es impresionante. Están mal acostumbrados. Bueno, ahí habrá un trabajo, sin duda, del equipo, ¿no? Sí. Para seguir sosteniendo ese espíritu de divertirse, de que haya buen ánimo. Sí. Bueno, gracias, Tiziana Pereira, por venir, y por compartir esta experiencia. Felicitaciones de nuevo. Muchísimas gracias. A seguir creciendo, y a seguir llevando el deporte también nuevo, pero que va muy bien.